Licenciado Richard Quispe, respecto a esta desinfección, el recorrido, y ya hace tanto tiempo de diferencia que se ha aplicado este trabajo. Buenos días. Sí, le tomo buenos días. Nosotros venía trabajando ya casi todos los días, a excepción de unas semanas, semanas y media, donde hemos tenido que priorizar algunas cosas. Ahora estamos retomando previa coordinación y reunión con el señor alcalde, los dirigentes, para apoyarlos en este aspecto de la desinfección. Como usted viene, hemos desinfectado todas las vías principales alrededor de los mercados, ahora estamos en la parte interna de cada mercado, en el cual también le están apoyando ante la ausencia de los trabajadores, los que están obviamente autorizados y permitidos. Y ahorita están haciendo trabajo de desinfección, hemos empezado a tener el mercado Villa Pergal, del Triunfo de Unido, ahora estamos en el mercado El Óvalo, ahora están haciendo unas coordinaciones en la parte logística, vamos a continuar con el mercado Ciudad Maca y culminar en el mercado Nueva Esperanza. ¿La meta son los cinco mercados o de repente algunos mercados pequeños que haya también interna? No, no, los cinco mercados, los cinco mercados, y los mercados que existen acá en la jurisdicción de Pedregal, donde vamos a culminar el trabajo, como le digo, las vías alternas también, donde la gente también que está, tienen la costumbre de repente de acumularse, para poder controlar la situación en la cual estamos viviendo esta pandemia hoy en día en nuestro país. ¿Dentro de ahí hay alguna resistencia de algún comerciante? No solo de acá, sino de la parte externa. Bueno, al menos en mi caso, quien mayor respuesta debe dar de repente es el encargado de tributaria, Pero mi persona, que está en la parte de la gerencia de gestión comunal, no ha tenido ningún percance con ningún comerciante. Conocen al presidente de cada comerciante que cada ciudadano hemos venido coordinando en su momento, incluido al señor alcalde. Y no ha habido, al contrario, ellos tienen todas las disposiciones, están preocupados aún todavía para que este trabajo sea mucho más constante, mucho más continuo. Y poder controlar esta situación que estamos viviendo hoy en día. Y creo que el control no solamente parte de la municipalidad, también parte de la misma población. Que la población entienda, si bien se da ahí la necesidad de salir a comprar sus productos básicos, pero también tienen que guardar la distancia que corresponda. Venir bien protegidos, tratar de evitar que no se junten la gente. Situaciones que creo que cada uno, cada persona, más lo que estamos haciendo, creo que vamos a dar un complemento mucho más sólido para poder salir de esta situación en la cual estamos viviendo. O sea, debe ser la parte de la población, que ponga su parte también. Que la única parte, acá la municipalidad, ni el gobierno, ni cualquier otro estado, le va a dar la solución a esta situación que estamos viviendo. Es una pandemia que nunca, al menos en mi persona, en la vida se ha vivido en la historia de nuestro país. Y entiendo que a veces, lamentablemente hay que decirlo, la formación que tenemos nosotros, nuestra cultura en nosotros a veces nos impide, ¿no? Que somos a veces un poco reaces, un poco soberbios, un poco que reclamamos. Pero yo creo yo, como dice el dicho, no reclames o no exijas de repente a tu país que haga algo por ti, cuando tú más bien pregúntate tú qué estás haciendo por tu país, tú qué haces por tu familia, ¿no? Y ahí partamos, ¿no? Partamos de ahí nuestra educación, nuestra cultura, guardar la distancia social, cada uno cuidarse de esa manera, a la vez que me cuido a mi familia. Y de alguna manera vamos a coordinar así, vamos a poder controlar y Dios quiera salir de esta situación en la cual estamos viviendo, ¿no? ¿Se continuará con otros sectores, solo este o ahí también? No, como les digo, hemos venido a las principales vías. Muchos dirán de repente, ¿por qué no vengan por acá? Estamos previsando las vías donde generalmente hay más aglomeración de personas, ¿no? A lo largo de los bancos, los mercados, los paraderos. Entonces, estamos, eso hemos hecho las horas temprano. Ahora estamos haciendo los mercados y veremos algunas vías también que faltan todavía ahí aún. Este, aún y bueno, vamos a continuar trabajando con ese trabajo, ¿no? Las transversales de las calles, Polo Valle, Characá... Lo hemos hecho también, lo hemos hecho las transversales, temprano, ¿no? Las calles, las calles. Así es, hemos hecho las transversales, las principales. Entonces, es un trabajo que le hemos venido haciendo desde temprano hoy en día, ¿no? Las minibang, las combis, ¿quién se encarga de las mototaxis y las unidades que tienen servicio de gente, movilidad, etcétera? Bueno, cada institución cumple su labor y su función, ¿no? En ese caso, las minibangos, ¿no? Ya lo verá ya, este... ¿La provincia? La provincia, la municipal provincial. Los vehículos menores, como usted sabe, no hay muchos vehículos menores acá en el centro. Está regulado a través del área de transporte de la municipalidad, ¿no? Entonces, cada uno está cumpliendo su función respectivamente, en lo que le corresponde. Y nosotros, bueno, vamos a aportar con el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Desde temprano. ¿Qué tipo de químicos está aplicando? Bueno, en realidad, lo que hemos venido haciendo todas estas... prácticamente estos dos meses que hemos venido trabajando es con el ozono, ¿no? El ozono que hemos venido trabajando, usted ve, hemos acoplado un equipo a la parte... en la parte trasera de un cisterna y le hemos venido trabajando todos estos meses en horas de la tarde, generalmente. Ahora estamos en hora de la mañana previo, acuerdo con cada junta directiva, ¿no? Y es un insumo en el cual es mucho más efectivo, mucho mejor que la lejía, ¿no? Todos tenemos la lejía en casa, lo usamos para desinfectar todo lo que son bienes inertes, como escritorios, mesas, los baños, manijas y otros, ¿no? El ozono, pues, mucho más contundente que también puede desinfectar hasta la ropa. Y eso no va a desteñir la ropa de color, por ejemplo, que la lejía sí lo puede hacer, ¿no? Son un insumo que lo hemos venido trabajando y no hemos tenido ningún tipo de problema y con eso no quiero decir de que vamos, pues, a eliminar el virus. No, no, es una manera de poder controlar. Y una manera de poder controlar no solamente es en el trabajo que hace la municipalidad, también es en la actitud de cada persona en la calle desde el momento que sale de caso disponible. Y por último, si alguien quisiera que descentralice un centro poblado, ya que el camión está preparado al cisterna, ¿puede hacerlo? Sí, lo hemos hecho en un momento en la colina. Hemos hecho la desinfección en el camal, en las principales vías de la colina, ¿no? Y si hay la coordinación previa, en las principales vías donde hay aglomeración de gente, lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Estamos para poder coordinar, ¿no? Y hacer el trabajo que corresponda. Consideramos también que cada autoridad menor tiene también su propia responsabilidad y también sus propias funciones que tengan que realizar, ¿no? El personal está protegido con toda la prevención de casos y su alimentación a parte. Sí, están con todos los CPPs que correspondan, ¿no? Y como le digo, gracias a Dios en todo ese tiempo no hemos tenido ningún tipo de problema en la parte de salud o salubridad. Gracias, gracias.